Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Te importa si me siento aquí? Estoy grabando también, soy youtuber, no sé si te importa, estoy haciendo un pequeño vlog. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde eres? ¿De Barcelona? Yo soy de Mallorca, acabo de llegar hace poquito y he tenido un pequeño problema porque mi Airbnb ha sido cancelado y ahora estoy pues se está haciendo ya de noche y no tengo sitio para ir a dormir, ¿tú sabrías decirme algún sitio por aquí cerca o sabrías aconsejarme algún lado? Ah, ¿te has hospedado en un hotel? ¿Cómo te llamas, por cierto? Elena. ¿Elena? Yo soy Antonio, encantado. Y no te importa que grabe, ¿verdad? No. ¿Y eso por qué? Tiene que haber truco aquí. Porque normalmente me acerco a chicas y rechazan la cámara. Oye, eres bastante guapa, ¿eh? Gracias. La verdad. A ver, ponte de pie, que veamos. Date la vuelta. No se aprecia muy bien tu silueta, pero sí, estás en forma. Qué guapa. Entonces me has dicho que vas a ir a un hotel esta noche, ¿sí? Sí. Ah, ¿vas a ir sola, acompañada, con pareja? Sola, la verdad es que no. ¿Vas a ir sola? No. Uh, pues esto parece una oportunidad para mí, ¿no? A ver, yo no sé, si quieres puedo reservar la habitación de al lado, si no, no hay problema. No sé, si te molesto. Pero bueno, ¿podemos probar? No lo sé. Sí, sí, sí. Yo te invito a tener más o menos. Oh, Elena nos ha invitado a ir a su casa. A su casa no, a su noche de hotel, ¿no? Qué bueno, pues ya está. ¿Dónde está más o menos? Bueno, está como a 20 minutos de aquí. A 20 minutos, ¿eh? Bueno, como he dicho antes, soy youtuber y hago desafíos a las chicas, ¿no? Y quiero proponerte aquí un desafío, ¿vale? Pero el desafío es por un beso, ¿vale? El juego es muy sencillo. Tienes que... te voy a hacer cinco preguntas, ¿vale? Y me tienes que mentir en todas ellas. Si en una de ellas dices la verdad, nos tenemos que dar un beso, ¿vale? Vale. Empezamos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Madrid. En Madrid. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Laura, muy bien. ¿De qué color es tu chaqueta? Blanca. Blanca, ¿eh? Muy bien. ¿Cuántas preguntas llevo? Creo que seis. Eres buena, ¿eh? ¿Has jugado antes? No. Ahí, te pillan la última ya. Te he pillado la última. Seguramente que no has jugado y has dicho la verdad, ¿no? Sí. Bueno, pues ya también debes un pequeño beso entonces. Sí. Bueno, pues ahora que lo dices me estoy poniendo caliente. Sí. Y si vamos a ese hotel que has reservado. Sí. Vamos. Tengo aquí mis maletas y mis cosas. No te importa, ¿no? No. Pues ya está, caminan. ¿Pidemos un taxi?